cómo nombrar un alcano aquí tenemos la estructura lo primero que tenemos que hacer es seleccionar la cadena más larga luego enumerarla vamos a tomar el número 1 como el carbono más cercano a un radical como tiene siete carbonos entonces esta cadena se llama heptano ahora vamos a nombrar los sustituyentes el sustituyente que está en el 2 se llama metil así que escribimos 2 metil lo mismo está en el 5 pero se llama entonces ahora 5 metil arriba en el 5 tenemos un etil así que escribimos 5 etil ahora unimos todos los nombres agrupando los metiles y entonces el nombre nos queda 5 etil 2,5 dimetil heptano lo aprendiste aquí en la química de yamil suscríbete